Vamos ahora con estas intensas lluvias que están asociadas al frente frío número 10 y que permanece estacionado sobre el territorio de Tamaulipas. Vean nada más lo que provocaron estas lluvias. Se inundaron 11 colonias en Matamoros. ¿Qué hizo la autoridad como medida preventiva? Pues suspendieron las actividades escolares. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en auxilio a la población afectada, en el que también interviene la Guardia Estatal y Protección Civil Municipal y Estatal. La Policía de Matamoros auxilió en diversas acciones al desalojo de personas que quedaron atrapadas en sus domicilios y recuerde atender de manera puntual todas las recomendaciones que se hacen por favor a través de Protección Civil, de las distintas instancias de gobierno que en sus redes sociales están muy activas y que año con año suceden este tipo de fuertes lluvias, inundaciones y no acatamos esas órdenes, esas recomendaciones por favor para evitar pérdidas humanas, pérdidas de vidas.